La gente de YouTube está lloviendo y hoy suspendieron las clases y para rematar es posible que en unas horas sea una posible tormenta eléctrica mientras tanto voy a enseñarles a cómo hablar francés y vamos a enseñarles en 3, 2, 1, ahora Avales y vamos a ver si la final de la Coupe del Mundo Le planchal, a tu es triste que le dirá de la voz A tu voto, a tu voto, a tu voto, a tu voto A tu voto, a tu voto, a tu voto, a tu voto, a tu voto A tu voto, a tu voto, a tu voto, a tu voto, a tu voto A tu voto, 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 a tu vot Compartan con sus amigos y suscríbanse al canal Hasta la próxima amigos